Hola hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar como hacer una guirnalda o arco orgánico con el tema de Tik Tok. Lo primero que vamos a hacer será que vamos a sujetar este hilo o lo que ustedes vayan a utilizar. Hay personas que usan el hilo de las cañas de pestar. Yo uso este, le llaman Curly. Yo ya lo tengo sujetado aquí en lo que es mi ventana. Ahí es donde vamos a ir poniendo los globos para nuestro arco orgánico. Ya mis globos yo voy a estar utilizando el plata, plateado. Tengo en dos tonos. El blanco, el fuchsia y el negro. Bueno, vamos a estar inflando los globos. Y los vamos a estar uniendo en cuartetos. Aquí tengo ya mi máquina. Entonces vamos a comenzar a inflarlos y a irlos uniendo. Vamos a estar uniendo los globos de esta manera. De dos en dos los vamos a estar amarrando. Así vamos a hacerlo mucho más rápido en vez de estarle poniendo un nudo a cada globo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ahora dos y dos globos para formar cuartetos esto significa que haremos grupos de cuatro globos para de esta manera y los poniendo en el hilo donde vamos a estar haciendo nuestra guirnalda bueno esta es la parte donde ya vamos a ir colocando los globos en el hilo como pueden ver yo ya coloque aquí unos cuantos para que ustedes se den una idea vamos a hacerlo de una manera en que vayan quedando apretados y muy pegados unos a los otros para que se note lo menos que se pueda el hilo que va quedando en medio y y y y y y y y ahora voy a inflar unos globos de estos que tienen ya el logo de tiktok y los voy a estar amarrando en la guirnalda que ya tenemos estos globos no los vamos a estar amarrando juntos vamos a estar los dejando así individualmente ahora les voy a mostrar cómo es que los voy a estar metiendo en la guirnalda para estar metiendo estos globos en la guirnalda vamos a utilizar estos globos que son como largos vamos a estar uniendo en un extremo un globo y en el otro extremo estaremos colocando el otro para después meterlo en la guirnalda que ya tenemos a a a a a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los uní con el globo delgadito, aquí los tengo ya amarrados. Ahora los vamos a agregar a la guirnalda de la misma manera como hicimos con los otros. Ya por último vamos a colocarle unos globos de estos de 5 inches, son plateados, solamente los vamos a estar uniendo 3 globos. Y también estos azules los vamos a ir metiendo entre la guirnalda. De la misma manera que pusimos los primeros que les mostré que tenían el logo de TikTok, con esos globos larguitos los vamos a ir metiendo también. Y ahorita les muestro el resultado final de nuestra decoración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!